Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, programa que comenzamos con nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, quien se refiere en el día de hoy a la importancia de la saliva. La función fundamental de la masticación, si no es la más importante, es generar saliva. La saliva es muy importante para descomponer el bolo alimenticio. Si el paciente no mastica correctamente y no genera saliva, el bolo alimenticio, esa comida, va a pasar directamente al aparato digestivo. Eso trae muchos trastornos, porque por ejemplo, al no tener saliva, no van a poder actuar las enzimas, separando lo que son toxinas de lo que son nutrientes, no se van a poder descomponer los hidratos de carbono y van a ser otros los órganos encargados de esa descomposición. Eso nos puede generar a largo plazo varios problemas de salud. No se va a poder controlar la acidez, el pH gástrico y vamos a tener patologías como que son las gastritis, infecciones bacterianas, porque no van a estar las inmunoglobinas de la saliva para poder contrarrectar esas bacterias. Y vamos a tener muchos problemas de gastritis. Eso es lo más común de la mano con reflujos y son todas patologías que relatan los pacientes porque directamente están tragando la comida sin poder masticar. Es muy importante entonces el rol fundamental de la masticación en lo que es la digestión y todos los procesos que siguen una vez que nosotros tragamos el bolo alimenticio. El no poder tener una correcta masticación para generar saliva puede verse varios motivos. Generalmente es ausencia, o sea, falta de pérdidas dentarias, prótesis que están muy agradables estéticamente, pero que no logran la eficacia masticatoria que necesita el paciente para poder morder, para poder triturar los alimentos. O restauraciones en mal estado con movimientos que le generan dolor. Entonces el paciente siente esa incomodidad y no puede masticar. Por eso vemos la importancia de tener una buena masticación y una buena oclusión, una buena mordida que nos permita cumplir correctamente las funciones. Para ello es necesario cuidar nuestra salud bucal, cepillar correctamente nuestros dientes, usar hilo dental y luego eliminar la mayor cantidad de bacterias con un enjuagatorio. Es lo que siempre les recomendamos para poder tener tanto sea su dentición natural como las restauraciones existentes en boca la mayor cantidad de tiempo posible para que todo nuestro sistema funcione correctamente. Además de que con una correcta masticación y generando saliva, el paciente va a poder desgustar los alimentos, va a poder disfrutar de su alimentación. Para ello la odontología cuenta con muchas herramientas si el paciente perdió parcialmente o totalmente las piezas dentales o a través de rehabilitaciones fijas o si el paciente tiene aparatos en boca que le están incomodando tener una eficacia masticatoria, hay varias herramientas que brindan la odontología para poder ayudarlos. Hoy en día contamos con una odontología rápida, efectiva, accesible y sobre todo sin dolor. Donde la mayoría de las patologías se le pueden resolver al paciente en el día ya brindándole mucho confort y a posterior seguir con los sucesivos tratamientos. Consultamos al doctor David Postán sobre qué hacer cuando notamos que los niños están perdiendo la audición. En estos casos debemos tener presente qué signos y qué elementos son los que están presentes en esta situación. Muchas veces los chicos fracasan en la escuela en primero, segundo, tercer grado porque comienzan a notar que están ausentes del ritmo normal pedagógico del grado y eso hace que estén distraídos. Y se toman por distraídos a niños que en realidad tienen una hipoacusia. Por eso es tan importante decirle a los padres que se debe pensar en este tipo de síntomas de la hipoacusia y llevar inmediatamente al niño al médico para hacerle los estudios respectivos y descartar este factor y no pensar que está distraído por factores emocionales o de otro orden. Las hipoacusias se expresan en dificultad para el aprendizaje, mala comunicación con su medio familiar, preguntan cada rato qué, cómo, me podés repetir por favor, no te entendí. O bien ponen fuerte la televisión o ponen fuerte la radio. Y otro signo importantísimo es que comienzan a gritar. Cuando ustedes ven a un niño que normalmente no es gritón, que comienza a gritar, piensen que está con un problema de hipoacusia. Esa situación debe hacerlos llevar inmediatamente, reitero al médico, y consultar por qué está ocurriendo esta situación. Lo mismo ocurre cuando hablan con la maestra. La maestra les va a decir que ese chico está perdiendo el ritmo normal del grado y entonces hay que estudiarlo. Cuando se lo estudia hay una serie de ítems que deben ser respetados, como las audiometrías, el estudio de la visión del tímpano, el estado de los senos paranasales, de las vías aéreas superiores en general. Y vamos a encontrar o bien unas adenoides grandes que están haciendo que el chico respire con su boca abierta y la trompa de eustaquio que comunica, la nariz con el oído se tape y eso genere una hipoacusia. Todos estos cuadros el médico los conoce muy muy bien, especialmente el médico pediatra y el médico otorrino laringólogo infantil. Por eso es tan importante la consulta médica. Una vez resuelto el problema con la colocación de tubos cuando se necesitan, cuando se deben eliminar las adenoides, cuando se debe tratar la sinusitis o la rinitis o un tabique desviado, todas esas pautas deben ponerse en orden para que la audición retome su audición normal y la audiometría muestre que los umbrales que estaban caídos en el primer momento se restituyen a la normalidad. Siempre pensar en hipoacusia cuando un chico comienza a manifestar síntomas de distraibilidad y no pensar que hay otro tipo de factores. Por ello hay que descartar primero la hipoacusia y luego pensar en factores afectivo-emocionales en juego. Todos estos hechos tienen mucho valor porque luego el propio problema auditivo genera problemas de conducta, ya que el medio comienza a tener respuestas no normales en la parte social y familiar o escolar con el niño. Estas situaciones se resuelven absolutamente en forma reversible, es decir, que vuelven a tener una audición normal y de esa manera pueden seguir su desarrollo psico-afectivo-emocional en forma totalmente normal. Pero ello debe ser hecho por un médico que conozca el tema en el campo pediátrico y en el campo otorrino-laringológico. Por ello, cada vez que tengamos dudas sobre la audición de los niños, consultar a estos colegas. Para cuidar nuestras manos, mantenerlas hidratadas y libres de heridas, les recomendamos usar la crema de manos de la línea Ecoporade Farmaco. Es una crema que está elaborada en base a aceites esenciales, rosa mosqueta, olivo y caléndula, que le aportan la protección y la suavidad que la piel necesita. Consulte en www.farmeco.com.uy o llame a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Recuerde que en Farmaco estamos para ayudarlo. JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jincopm.com.uy 095-003-670 JINCO. Darle vida a los años. Visitamos la clínica Estima en la ciudad de Tacuarembó. Allí conversamos con su director, el doctor Jonathan Contardi, sobre las nuevas tecnologías y tratamientos que se aplican en la medicina del deporte y en las diversas patologías para su rehabilitación. Hola a todos. Un gusto recibir a la gente, al equipo de Hablemos de Salud Nuestra Casa, en Estima, acá en la ciudad de Tacuarembó. Les cuento que somos un grupo, un equipo que estamos trabajando en todo lo que es salud desde hace varios años. Estima, esta clínica, cuando recién se formó, se formó con un enfoque en salud ocupacional y en medicina preventiva. Ya desde hace algunos años le sumamos todo lo que es el desarrollo de la medicina del deporte y en los últimos años, además de medicina del deporte, todo lo que es las medicinas regenerativas. Y bueno, a partir de esa base, después fuimos formando o integrando equipos en otros lugares del país, en los cuales actualmente estamos trabajando junto con un grupo de médicos y un equipo de salud muy importante y podemos, mediante ese grupo, estar dando cobertura a pacientes en diferentes ciudades del país, como lo son 33, Loes, Melo, Florida, Sarandí Grande y también en Montevideo, a través de un trabajo en conjunto con un equipo profesional, es muy importante en la clínica METS, en la capital del país. Todo este equipo de trabajo hemos tratado de desarrollar y mantenernos a la vanguardia a nivel nacional en lo que son las medicinas regenerativas. Nosotros actualmente en los diferentes lugares estamos desarrollando varias técnicas, como son la proloterapia, la ozonoterapia y la magnetoterapia, que fue con lo primero que arrancamos a través del uso de la tecnología TOP, es una terapia de campos magnéticos biofrecuenciales que nos han dado muy buenos resultados y hemos complementado con el avance de lo que son las medicinas regenerativas a nivel mundial, con el uso de la proloterapia, el plasma rico en plaquetas o PRP y también con los últimos avances de técnicas en células madres. Todas estas terapias las estamos realizando tanto en Montevideo como en Tacuarembó y por razones de bioseguridad en las demás ciudades lo que estamos trabajando es con magnetoterapia, con ozonoterapia y con proloterapia. Y bueno, hemos constituido una red importante y eso nos ha permitido avances y actualizaciones muy buenas con resultados muy importantes para la población. Les cuento para los que no saben de lo que estamos hablando, que las medicinas regenerativas son todas estas técnicas de las que hablamos, que lo que permiten es tratar sobre todo enfermedades del deterioro músculo esquelético, enfermedades muy conocidas, muy frecuentes como la artrosis, la artritis, pero también lo que son las lesiones, lesiones que podemos ver en los deportistas, son las personas que sin ser deportistas, realizando sus actividades cotidianas, se lastiman la columna, la rodilla, se lastiman el hombro, tienen desgarros musculares, lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas y nosotros mediante estas tecnologías podemos repararlas rápidamente y lograr una mejora más rápida, disminuir el dolor y lograr una recuperación mejor a la que se logra normalmente con las terapias convencionales. Para esto también nosotros utilizamos mucho como herramienta diagnóstica la ecografía musculoesquelética, que es fundamental como herramienta diagnóstica, la usamos en la consulta en el día a día y obviamente en lo que es la actualización de las medicinas regenerativas es fundamental para poder realizar los procedimientos, el uso de esta tecnología que nos permite mejorar la eficiencia en los tratamientos y también la bioseguridad del paciente. Contarles también que todas estas herramientas que estamos utilizando ha hecho que recientemente, de hecho hace tres días, estuvimos, estamos volviendo de la Feria Mundial de la Salud en Dubái donde fuimos invitados a participar a través de la Asociación Latinoamericana de Medicinas Regenerativas, la LAOM, junto con un grupo de médicos de toda la región, de referencia en Latinoamérica, estuvimos participando en la feria y tuvimos la suerte de poder estar visitando, tanto en Dubái como en Abu Dhabi, de algunos centros de referencia en medicina del deporte y medicinas regenerativas, donde obviamente nos sirvió para actualizarnos en cuanto a las tecnologías de vanguardia, lo que se viene a mediano y largo plazo en esta área de la medicina y bueno, obviamente esto abre una oferta, un abanico importante de posibilidades, tanto para los colegas uruguayos que se quieran formar fuera del país, como para que nuestros pacientes tengan también no solo lo último a nivel nacional en cuanto a tratamiento con estas técnicas, sino también la posibilidad de, en casos de ser necesario, poder viajar fuera del país a tener las consultas o los tratamientos con los mejores especialistas del mundo, en esta área por supuesto. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Conversamos con José Omar Menéndez, Secretario General de la Intendencia de Tacuarembó, sobre el programa Nodos de Salud, sobre cuáles son los objetivos y cuáles son las necesidades para que nuevamente este programa esté disponible en beneficio de toda la población del departamento. El programa Nodos de Salud es algo muy particular y originario del departamento de Tacuarembó. En sus orígenes fue un proyecto el cual fue concursado en OPP y financiado con fondos de comunidad europea. Es un programa que pretende llevar diferentes servicios de salud al interior profundo del departamento. Para eso se contaba con dos ómnibus completamente equipados, con equipos y tecnología médica, consultorios, aparatos odontológicos para atención de servicio bucal a través de odontólogos destacados en el programa, personal de enfermería, nurses, médicos de diferentes especialidades, recorriendo el interior profundo del departamento de Tacuarembó con personal de la Intendencia de Tacuarembó, de ACE, pertenecientes al Ministerio de Salud Pública y en sus orígenes también participaban asistentes sociales del Ministerio de Desarrollo. Un programa muy original que evidentemente acercaba los servicios de salud a las personas que lo necesitaban en el interior de nuestro departamento. se realizaban también talleres en cuanto a la salud reproductiva y sexual para adolescentes, talleres de higiene bucal y mantenimiento de las condiciones alimentarias con nutricionistas y odontólogos para niños y adolescentes también, lo cual nos parecía una tarea muy, muy loable de todo el equipo médico que integraba y técnico que integraban ese programa. Realmente fueron muchos años de que este servicio se realizó en el departamento, después por motivo de la pandemia este fue dejado de realizar y en este momento la Intendencia de Tacuarembó está trabajando arduamente para restablecerlo en las condiciones que tenía en sus orígenes porque entendemos que mejora la calidad de vida de nuestra gente en el interior del departamento y si tenemos en cuenta que uno de los motivos o de las prédicas permanentes de esta administración es mejorar la calidad de vida de nuestra gente para que continúe erradicada en el interior del departamento y no se venga buscando nuevas oportunidades o mejores condiciones de vida y de atención médica en las ciudades capitales o principales del departamento. Por ese motivo reitero, la Intendencia está abocada a su pronta restablecimiento de este programa que creemos y compartimos la necesidad de la gente del interior de nuestro departamento para llevar adelante este programa lógicamente vamos a necesitar nuevamente la participación fundamentalmente de ACE a nivel del personal médico y técnico que la RAP o sea la Red de Atención Primaria tiene en Tacuarembó teniendo en cuenta que este es un programa netamente que cabe dentro de lo que comprende la atención primaria de salud. Y en esta oportunidad nuestra asesora la doctora Gabriela Novello se refiere al rejuvenecimiento de la mirada. Con el paso del tiempo se generan signos de envejecimiento a nivel del rostro y uno de los signos más llamativos y motivo común de frecuente es el rostro cansado con una mirada triste cansada con la expresión de enojo para ello tenemos que evaluar cuáles son los elementos de envejecimiento y tenemos que focalizarnos en la zona de lo que es el tercio superior y el tercio medio del rostro. Así que una mirada fresca rejuvenecida son descansadas son signos de juventud. Entonces para abarcar esta zona tenemos que focalizarnos en mejorar lo que es las arrugas dinámicas las arrugas de expresión fundamentalmente arrugas a nivel de lo que es el entrecejo arrugas frontales y patas de gallo otro elemento que mejora la mirada también es la ceja la posición de la ceja en donde tenemos caída de ceja fundamentalmente a nivel de lo que es la cola de ceja con el paso del tiempo el excedente de piel a nivel de lo que es el párpado superior y el párpado inferior en donde genera esta flacidez pesadez en el párpado superior así como también la evidencia de bolsas a nivel del párpado superior e inferior otro elemento que genera signos de envejecimiento son las ojeras así que en base a estos elementos que vamos a hacer diagnóstico con el paciente vamos a ir realizando lo que son las diferentes técnicas de procedimientos tanto no invasivas como invasivas o mínimamente invasivas en un bloque quirúrgico para mejorar lo que son y resolver las patas de gallo el entrecejo así como las arrugas frontales contamos con la aplicación de toxina botulínica que es un procedimiento muy sencillo que se realiza en consultorio lleva 10-15 minutos y lo importante es que este procedimiento mínimamente invasivo dura 6 meses dando una frescura en la mirada y un rejuvenecimiento con un procedimiento menor yendo ahora a lo que son las cejas las cejas es una gama importante de procedimientos en donde vamos desde la colocación también de toxina botulínica en puntos específicos que elevan la cola de la ceja cuando la caída es leve cuando la caída es moderada podemos plantear de realizar la aplicación de hilos tensores a nivel de la cola y del cuerpo de la ceja elevando entonces la posición de la misma y quedando la cola de la ceja a nivel o por encima de la cabeza de la ceja que es esta zona eso es lo que da juventud en la mirada después tenemos las técnicas más radicales en donde acabamos a lo que son los procedimientos quirúrgicos el procedimiento quirúrgico de pexia de ceja es un procedimiento que se realiza con anestesia local que lleva aproximadamente 40 minutos 30 o 40 minutos en donde lo que realizamos es un abordaje directo de la ceja dependiendo de cada paciente y si está indicado cuando hay una ceja muy poblada se puede hacer este procedimiento o un procedimiento un poquito más alejado en lo que es la implantación pilosa de la región temporal en donde con ello al realizar la técnica elevamos la posición de la ceja quedando una ceja elevada rejuvenecida con una cicatriz no visible e imperceptible una vez que se repone la ceja y reposiciona la ceja nos vamos a centrar en lo que es el párpado superior esto es clave hacer un rejuvenecimiento de mirada sin realizar procedimientos en la ceja no es lo ideal no se obtienen los mejores resultados porque todo el contorno de lo que es palpebral oculopalpebral incluye el marco y el marco es la ceja así que siempre hay que realizar el tratamiento de la ceja para luego centrarnos en el párpado en el párpado lo que podemos realizar es la resección del excedente de piel de lo que es la blefarocalacia para lo que realizamos es la blefaroplastia luego pasamos a lo que es la resección de las bolsas que es de bolsas adiposas tenemos dos bolsas adiposas a nivel del párpado superior y tres bolsas adiposas a nivel del párpado inferior y para resolver lo que son las ojeras podemos realizar un procedimiento sencillo en consultorio que es la aplicación de ácido hialurónico en círculo láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad los médicos recomiendan controlar a diario la presión arterial para evitar complicaciones de salud para hacerlo les ofrecemos el tensiómetro de brazo con tecnología 100% alemana certificación del LATU y con 3 años de garantía consulte en www.galiot.uy llame al 092-133-700 o visítenos en Acevedo días 1755 recuerde que los productos de calidad los encuentra aquí en Galiot HOLD no más cloro en su piscina Presenta Casmu elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmu estamos para cuidarte un plato ideal o proporcionado debe tener los 3 grupos de macronutrientes carbohidratos proteínas y lípidos con respecto a los lípidos o las grasas es importante que sea de origen vegetal ricos en omega 3 y en omega 9 por su importancia nutricional ejemplo de estos el aceite de oliva coco palta y frutos secos además de tener los 3 grupos de macronutrientes el plato tiene que ser adecuado a los requerimientos de cada persona y esto solo se logra teniendo una valoración nutricional adecuada y individualizada pero si las personas tienen tendencia a aumentar de peso o están realizando alguna estrategia para lograr descender de peso hay que tener cuidado con la cantidad de lípidos y carbohidratos las estrategias low carb o bajas en carbohidratos estrategias que son muy eficaces para descender de peso también lo son para mantener un peso adecuado si se consumen entre 100 y 150 gramos de carbohidratos por día para que se puedan imaginar o tener una idea de lo que implica 100 a 150 gramos de carbohidratos por día dos rebanadas de pan lactal aportan entre 35 y 40 gramos de carbohidratos para que un plato sea proporcionado y además aporte todos los nutrientes vitaminas y sea protectivo para el peso que no tenga exceso de calorías es importante reconocer la densidad calórica de los alimentos los alimentos por su densidad calórica que implica la cantidad de calorías por cada 100 gramos de productos se dividen en tres grupos alimentos de baja densidad calórica en entre grupo están las frutas y las verduras alimentos que tienen mucha cantidad de agua mucha fibra y por eso tienen bajo aporte de calorías algunas frutas tienen mayor cantidad de carbohidratos como son la banana las uvas y los higos o algunas verduras que tienen color como la calabaza zanahoria y remolacha aportan mayor cantidad de carbohidratos pero igual como tienen mucha proporción de fibra y agua siempre son bajas en calorías los alimentos con moderada densidad calórica son las carnes cualquier tipo de carne animal como pollo pescado cerdo o proteínas de origen vegetal como tofu saitan también en este grupo se unen y pertenecen los carbohidratos pasta arroz tubérculos con alto contenido de carbohidratos como la papa alboniato quinoa cuscuz y los alimentos de alta densidad calórica son la combinación de grasas y carbohidratos en este grupo entran los snacks las golosinas los dulces que son alimentos que en pequeñas cantidades y en baja frecuencia se pueden consumir porque si bien no aportan muchos beneficios nutricional también aportan placer y a las personas les gusta y hoy tenemos el placer de contarles que hemos cumplido nuestro objetivo en lo que se refiere a presentarles a ustedes un informe sobre el hospital de Tacuarembó recibimos en Hablemos de Salud al doctor Ciro Ferraira director de este hospital a quien agradecemos las atenciones que nos ha brindado durante nuestra estadía en el hospital y que él nos habla sobre cómo ha avanzado esta institución en el correr de los años y cuáles son los proyectos que seguramente se concretarán a muy corto plazo bueno el hospital de Tacuarembó es un hospital norteño del Uruguay profundo que en los últimos 20-30 años ha crecido con una política de Estado en lo departamental y tratando de mejorar la calidad de vida de aquellos que más lo necesitan de los más pobres de los más necesitados que son usuarios de ACE y concomitantemente con eso ha desarrollado una alta tecnología en la cual también participan hoy lo que son las instituciones mutuales del norte que envían los enfermos para ese tercer nivel dado los servicios que presta comenzó siendo un hospital similar al hospital 10 de París hospital de Menesteroso ya hace cerca de 100 años y hoy en día la tecnología lo ha convertido como decimos los norteños acá en un Boeing que está decolando en estas tierras polvorientas del norte para mejorar la salud de todos los habitantes de la comarca y de 450.000 habitantes de los departamentos vecinos y de algunos que no están dentro de lo que es la región norte ¿por qué? porque en el vértice de la pirámide tenemos servicios que son únicos de alta tecnología y que necesitan técnicos también de muy buen nivel ustedes saben que en el Uruguay el 90% de la tecnología están de alrededor del obelisco allí a pocos metros del obelisco y Ita Guarembó en el sector público ha desarrollado la neurocirugía de punta con más de 10.000 pacientes que han sido asistidos ha desarrollado lo que es el CTI de niños para permitir que los niños que nacen puedan tener una cobertura de CTI pediátrico no sólo para nosotros sino también para los pacientes como decíamos del sector mutual y por otro lado también lo que ha sido en la imaginología la resonancia magnética la tomografía de alto impacto lo que ha sido la angiografía la angiografía se ha convertido en algo espectacular porque Ita Guarembó ha sido designado como el primer IMAE para lo que es los accidentes vasculares encefálicos y ha tenido resultados que han permitido que gente que ha ingresado al hospital de otro departamento como Cerro Largo con una hemiplegia total con una fascia han sido recuperados en poco tiempo ad íntegrum pacientes que en otras oportunidades hubieran quedado con secuelas invalidantes si no los hubiera llevado la muerte porque es así cuando un paciente sufre un trastorno encefálico de esa envergadura esto es muy muy lindo es muy lindo poder trabajar en estas condiciones con un equipo de gente esto no se hace del día para la noche ni tampoco se hace sin capacitación los técnicos nuestros vienen a Tacuarembó están en Tacuarembó un tiempo en calidad de guardias y por otro lado concurren a centros de referencia a nivel regional muchas veces patrocinados por empresas locales han viajado a países de Sudamérica como Brasil Argentina y a países del viejo mundo como España o Estados Unidos a capacitarse esto también tiene para los médicos para nosotros un gran aliciente y nos muestra que el dinero no es todo porque acá la retribución económica está basada fundamentalmente en lo que son los salarios públicos y por ende lo fundamental es la capacitación y por otro lado restablecer a la vida a pacientes que muchas veces no tenían esa expectativa en otras condiciones en el debe nos quedan muchas cosas en el debe nos queda el instalar que ya está muy avanzado pero queremos concretarlo lo que es el IMAE cardiológico tenemos todo para hacerlo y tenemos un convenio con la facultad de medicina con el hospital de clínicas que pensamos se va a concretar a la brevedad porque el directorio de ACE actual tiene muy buenas intenciones al respecto lo hemos hablado oportunamente y para ello es fundamental poder concretarlo no es una retribución económica la que vamos a recibir ya que esto va a rentas generales sino que la idea es poder salvar a gente que hoy siete veces menos tiene accesibilidad a lo que es el tratamiento de salvataje de urgencia para los pacientes que sufren un infarto siete veces menos que los que viven en Montevideo o en el área metropolitana es algo que estamos esperando al igual que la cirugía cardíaca concretar a la brevedad por otro lado nos queda lo que es el centro oncológico centro oncológico de referencia también para el norte contamos con un acelerador y otro en proceso de viabilización que va a ser de los más modernos que van a existir en el Uruguay y donde se tratan muchos pacientes que antes tenían que viajar a Montevideo a veces durante meses con una mano adelante y otra atrás porque no tenían donde quedarse los familiares y ellos y ahora no tenemos la casa de hospitalidad la casa del refugio y también tenemos allí la casa Ronald McDonald para las embarazadas y las madres que tienen que venir de lejos de lejos del departamento y de fuera del departamento creemos que este colectivo tiene un gran sustento y un apoyo comunitario tanto de los gobiernos municipales como del gobierno nacional el presidente de la república ha estado ha visitado el hospital y seguramente va a concretar a la brevedad este proyecto que tenemos que no redunda en otra cosa que mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comarca y la región ¿verdad? nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como cada semana los esperamos aquí a través de la pantalla de su canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!